Con el permiso de la Presidencia, estimadas y estimados senadores de la República, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda, pongo a su consideración el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa al Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Dicho dictamen considera una iniciativa presentada por la totalidad de las y los senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, en un claro ánimo de unidad y nacionalismo, cuestión que estoy seguro se verá reflejada de la misma manera en el tablero de votación. Las Fuerzas Armadas siempre han sido un símbolo de orgullo y representatividad de los valores y sentimientos de nuestra nación. El compromiso y lealtad desinteresado de las y los mexicanos que forman parte de las Fuerzas Armadas es un mérito adquirido desde la formación profesional y académica en los colegios castrenses que para tales efectos cuenta nuestra nación. En ese sentido, el Heroico Colegio Militar aporta a nuestro país, primeramente, mexicanas y mexicanos con un profundo sentimiento de servicio y amor a la patria, dispuestos a brindar la vida si es necesario para lograr el mantenimiento y porvenir de nuestras futuras generaciones. Es común encontrarnos en el ámbito profesional a personal de enfermería, odontología, de medicina y hasta especialistas en aviación que después de presentar servicios a la patria continúan aportando el bienestar social de la comunidad ahora desde el ámbito civil. Muchas veces dejamos al lado el espíritu de servicio y vocación que el Ejército en su conjunto tiene en nuestro país e injustificadamente sólo atendemos y ponderamos sus aportaciones en las armas. Por ello, centré mi atención en el ámbito humano de las y los cadetes que se forman en las auras del Heroico Colegio Militar, donde antes de formar ejemplares mujeres y hombres para el servicio activo del Ejército, forman a ciudadanas y ciudadanos respetuosos de las leyes con un profundo compromiso y amor a su patria. Si bien el distintivo heroico históricamente ha sido identificado por la participación decisiva del Colegio Militar en sucesos armados, de la más alta envergadura que no refiero, no porque no los considere de la magnitud que estos revisten, sino por no distraer la atención de todas y todos ustedes del altísimo valor humano de las y los cadetes que tan digna institución. De esta manera, para un servidor es igualmente heroico y digno del más alto reconocimiento hacer mención a la participación de las y los cadetes en los planes de emergencia, cuando la sociedad mexicana los ha necesitado y ha exclamado el auxilio de las instituciones que mantiene la unidad nacional. Por ello, con tal convencimiento solicito su apoyo a todos y a todas para impulsar esta noble iniciativa que busca agradecerle al Heroico Colegio Militar por su bicentenario al servicio de la patria. Felicito de igual manera a las y los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional por la iniciativa objeto del presente dictamen. Hoy les brindamos un merecido reconocimiento a una institución histórica que es fundamental para el entendimiento de diversos acontecimientos de nuestro Estado y de nuestra estructura social y política. Por el honor de México, exclaman con fervor las y los cadetes del Heroico Colegio Militar al mencionar con pasión el lema que llevan tatuado en su corazón. Hoy recordamos con decoro a todos los cadetes que murieron en el anonimato al defender la soberanía que nuestro país en la batalla acontecida el 13 de septiembre de 1847. Le reconocemos su lugar en la historia a los cadetes que acompañaron al presidente Madero en lo que con posterioridad se conociera como la marcha de la lealtad. Esta tarde le entregaremos a las y los cadetes que a lo largo de estos 200 años de existencia del Heroico Colegio Militar han servido con dignidad, profesionalismo y profundo amor a nuestra patria. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador.